Nos acercamos hasta el Centro de Interpretación del Barroco para hablar con Joaquín Vergara, vecino de Fuentes de Andalucía afincado en Madrid, que presenta su primer libro, El Último Invierno Contigo. Estamos aquí con Joaquín Vergara, que es un escritor Nobel de Sevilla, que nos va a presentar hoy su primer libro, que es El Último Invierno Contigo. ¿Qué relación te une a Fuentes? Porque estás presentando tu libro aquí, de cierta manera, en Fuentes de Andalucía. Sí, aparte de que yo estoy bastante vinculado con Fuentes, mi niñez la pasé aquí en Fuentes. Mi madre es de aquí, mis abuelos. Conozco bastante este pueblo y estoy muy vinculado de él desde hace unos años, pero siempre está dentro de mis memorias y de mis recuerdos. ¿Qué es lo que te lleva a escribir este primer libro, exactamente? Bueno, este primer libro surgió como, en principio, un guión cinematográfico, porque yo me dedico al mundo del cine, del espectáculo. Hace como cosa de año y medio, casi dos años, me surgió la idea de escribir El Último Invierno Contigo, pero en este formato, en el formato de un guión. Pero luego, cuando comencé a escribirlo, a matizar personajes y a construir la historia, digamos, me di cuenta de que, porque yo ya había escrito otros dos guiones anteriormente, no quería que se quedara en el cajón de una persona que, bueno, a lo mejor lo iba a leer, no lo iba a leer, se iba a realizar como película, eso nunca se sabe. Pero yo quería que esta historia sí llegara a más gente, a más público. Y por eso empecé a pensar en que fuera una novela. Empecé a idear como novela y a desglosarlo así. ¿Tiene alguna relación el libro con Fuentes de Andalucía? Sí, digamos, el personaje principal está vinculado indirectamente a Fuentes. Fuentes de Andalucía se nombra en la novela, porque es una novela dentro de otra novela. Lo voy a dejar así porque dejo un poco de secreto. ¿Nos puedes contar una pequeña sinopsis del libro? Pues es un viaje de Virginia Miranda desde Sevilla a parte del mundo y descubre un secreto que guarda un familiar suyo que fallece dentro de la novela. Ella emprende un viaje para descubrir parte de ese secreto que le va a cambiar la vida, la verdad. He visto que la portada es un poco singular. Háblanos un poquito de ella porque me ha llamado bastante la atención. Sí, pues la portada, digamos, tiene mucho que ver con la temática de la novela, puesto que es un cuadro donde se esconde ese secreto. Vale, vale. O sea que tiene bastante que ver con el resto del libro. Exacto. Aparte, el protagonista principal de la novela, que es el abuelo de Virginia Miranda, era pintor. Entonces, ese es el autor. ¿Qué te ha inspirado para hacer esta novela, exactamente? Bueno, inspirarme, pues como es una historia romántica, siempre las historias románticas tienes que tener una motivación, ¿no? Y bueno, siempre tienes que tener una historia de amor dentro de tu vida para poder sacar la historia en el libro. Y bueno, mi chica Victoria, pues sí me ha, digamos, sacado esa historia, ¿no? Después la he entremezclado con ficción, pero sí que es verdad que... Ha sido una arte que debemos, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y bueno, luego, pues mis padres, mis hermanos y mi familia, que siempre tengo el apoyo de ellos para crear todo este ambiente. ¿Y has tenido algún tipo de ayuda en plan editoriales o alguien que te haya ayudado en especial? Sí, bueno, en un principio, como cuando desglosé el boceto de la novela, pues se lo presenté a Ramón Buenadicha, que es el, digamos, el gerente de Sallamar Logistics, es el director. Y él me motivó a seguir con el proyecto de novela. Entonces, a él le tengo que agradecer bastante. Que esté hoy aquí de forma física. Exacto, que esté aquí físicamente el libro. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar este libro? Pues este libro lo podéis encontrar en cualquier librería en gran plataforma, como El Corte Inglés, La Casa del Libro, Amazon, que es donde más directamente lo podéis encontrar. Incluso en la propia editorial Punto Rojo Libros. ¿Y está disponible? Porque me han comentado que estaba ya agotado. Está agotada la primera edición, pero vamos, está totalmente disponible si se pide hasta a estos sitios, a estas plataformas. Pues nada, pues muchísimas gracias por todo y bueno, pues eso, decir que Fuentes es parte de mí, parte de la novela y parte de mí. Bueno, esperamos encontrarte aquí más tiempo, ¿no? Muy bien. A ver si tenemos por aquí alguna vez más y presentando, por supuesto, tus próximos trabajos. Sí, sí, bueno, solamente añadir que podéis también visitar la web, es www.elultimoinviernocontigo.com, todo junto. Y ahí podéis encontrar tanto Comprar como un blog, que ahí es donde vamos a ver también parte del vídeo. Muy bien. Y todo lo que sea entrevistas y todo lo referente a la novela. Vale, pues nos lo apuntamos y seguro que más de uno compra el libro y seguro que tiene mucho éxito aquí en Fuentes. Muchas gracias, muchas gracias.